Quiero en el Comité Redexor, es la receta de unas normas relacionadas con la asistencia y los incentivos del Estado para los agricultores. En materia de las seguras, ahora va a estar en el desarrollo de la ganadería y el cultivo, a fin de alimentar los parados. Tras tres días de interpelación de cinco para asistencias, como parte de cinco periodos de sesiones de emparamiento de la MIPA, en la décimo corte de la filatura, norma hitter de transporte de recursos naturales y medioambiente.